¿Qué aspectos podrían incidir en nuestras finanzas durante 2022? Es la pregunta que le hacemos a don Danilo Montero, director de la Oficina del Consumidor Financiero que nos acompaña en este momento vía Zoom. Don Danilo, ¿qué nos puede decir acerca de lo que se podría esperar para el próximo año? Sí, ahí hay varios temas positivos y otros no tan positivos. Por ejemplo, un tema y es que probablemente el empleo va a irse recuperando a lo largo de 2022. Esa es la buena. La no tan buena es que posiblemente se recupere lentamente, se recupere poco a poco. La gente va a ir recuperando la jornada completa o algunas personas irán recuperando su empleo, pero no tan rápido como quisiéramos. Eso entonces tiene una incidencia en nuestros ingresos. Y por otro lado, también tenemos un elemento que podría ser que incida y es el tema del tipo de cambio. Ya hemos visto que en el momento de estos últimos tres, cuatro semanas hubo una alza importante en el tipo de cambio debido a varias circunstancias. Y ahora ha ido cediendo. El año entrante probablemente tengamos entonces periodos en los cuales se acelera un poquitito el tipo de cambio y después entra como en una calma temporal. Eso también va a tener incidencia positiva para los exportadores, para las personas que venden frutas o los que tienen frutas al exterior o los que tienen un negocio de turismo, pero también puede incidir en los que tienen algunas deudas en dólares y tienen sus ingresos en colonias. ¿Y qué medidas se pueden tomar para que ese impacto no sea tan fuerte dentro de nuestras finanzas para 2022? Primero es estar consciente de que esos elementos andan dando vuelta, ¿verdad? Ahí andan dando vuelta alrededor de nuestras finanzas. Eso se logra escuchando estas oportunidades de los medios de comunicación, informándose, tomando nota de lo que dicen las autoridades de gobierno, conversándolo con otras personas y, desde luego, tomando decisiones financieras, personales y de la familia con mucha prudencia, con mucho cuidado, tratando de poner cuidado en esos detalles. El tema de la política, una primera ronda en febrero, posiblemente una segunda ronda en abril, ¿podría influir también dentro de ese campo de las finanzas? Sí, uno supondría que sí va a incidir, por lo menos en el primer trimestre, dependiendo de quiénes ganen en la primera ronda y cómo se resuelva la segunda. Eso podría hacer que lo vayamos entendiendo conforme vayamos viendo quiénes son los que tienen más posibilidades de que dar. Gracias, don Danilo, director de la Oficina del Consumidor Financiero, que nos acompaña como todas las semanas aquí en TV Sur Noticias.